No vas a decir salida. Por supuesto, ¿cómo no voy a brindar con la mujer más hermosa de este lugar? Una mujer despechada puede ser muy peligrosa, primo. Métetelo bien en la cabeza. Yo soy un hombre muy ocupado, trabajo mucho. Y no me gusta estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Me llamo Andrés Becker, tengo 40 años. Soy primo y socio de Damián en la fábrica de pastas. Soy un hombre de negocios, por eso sé cómo tratar a la gente. Finjo ser aliado de Miriam, mi tía, que es la dueña de la empresa. Me conviene porque ella toma las decisiones más importantes de la misma. Pero algún día esta empresa va a estar en mis manos. Tía, yo todo el día estoy pendiente de Damián. Pero alguien tiene que trabajar aquí. Si yo no estoy aquí, esto se desmorona. Damián se crea muy señor de esta empresa. Toma decisiones sin consultarme. Además anda metiendo gentuza que nos va a causar muchísimos problemas. ¿Qué hacen aquí? Vamos a descarregar las cosas para empezar a trabajar el martes esto, ¿no? ¿Trabajar? Sí. ¿No te dice Damián? Aquí me tiene que consultar. Así es que yo decido si entran o no. Y el día de hoy no autorizo. ¿Cómo ves? La relación con mi primo es muy complicada y empeoró cuando descubrió los fraudes que hice en la empresa. ¿Desconfías de mí? Soy tu socio. Soy tu primo. Socio minoritario. Y tú te encargas de llevar los números y los números no cuadran. ¿Tienes alguna explicación? Pero él no va a poder hacer nada porque yo conozco un secreto. Su secreto más íntimo. Y si intenta denunciarme le voy a destruir la vida. Voy a comprar unas cosas que hacen falta para la empresa. Cada vez que te los pongas, va a ser una señal para mí. Lo que mi primo no sabe es que haré todo por su dinero y por su mujer. He estado enamorado de ella desde siempre. Incluso desde antes que Damián. Así es que ese lugar me corresponde a mí. Haré todo lo que esté en mis manos por conseguirlo. Te amo, Raquel. Te amo. Te amo. ¡Oyeme! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, Andrés? ¡Vuelve a tus cabales ya! Estoy diciendo la verdad. Sigo enamorado de ti.